cada día que pasa cada hora que sucede el derrumbe de las tropas del amiguito comediante parece inminente inevitable lo está citando el diario político del país de las hamburguesas muy ligado a la casa blanca hace una entrevista a varios oficiales comandantes y ellos exponen lo que están padeciendo ahorita sus soldados porque la mayoría de estos comandantes se los abandonan a sus soldados otros buenos darán la cara lo que dice político entiéndase tratando de no causar un impacto tan negativo si lo está diciendo político a estas alturas ustedes imagínense el hueco del problema imagínense el hueco corporal para un portal 100 por cierto a favor del títere comediante a favor del abuelo estamos hablando que están abandonando cada vez más las posiciones las líneas de combate no quieren luchar hay una escasez de municiones hay una escasez de personal cita aquí el comandante que entrevista político hay una falta de liderazgo también aducen los los que se evaden una falta de liderazgo hay utilización de equipos inapropiados la falta de descanso horas y horas sin descanso allí en medio de la noche entre la tensión la artillería los bombardeos y bueno eso reduce significativamente las capacidades de combate embriaguez de muchos de los altos mandos comportamiento inapropiado problemas de disciplina todo a todo rango ineficiencia en el mando y una sobrecarga de trabajo que terminan alimentando con bueno dosis pues de lo que ya ustedes saben desde la blanca hasta otras muchas cosas que le meten allí para tratarlo de mantenerlos allí este activo con lo cual si lo está diciendo político repito a estas alturas el problema es mayor porque ellos suelen suelen edulcorar lo suelen pasarle una un pequeño barniz a ese tipo de problemática y esto obedece a lo que nosotros hemos venido comentando a lo largo de muchos días atrás que se derrumba y que hay un inminente desplome de la capacidad para articular contra ofensiva de parte de las tropas del amiguito comediante así que vamos a dejar el vídeo hasta aquí para escuchar sus comentarios muchas gracias será hasta la próxima